Más de 135 personas desfilaron por esta sala de los juzgados de Fontiñas, en el que fue uno de los juicios más mediáticos dentro y fuera de Galicia. La vista oral arrancaba así. Esto fue cosa de los dos. Con la acusación del fiscal y con las primeras palabras que escuchábamos de Rosario Porto y Alfonso Basterra desde su ingreso en la cárcel de Teixeiro hace dos años. No, no mate a mi hija. No, no mate a mi hija. No, no mate a mi hija. Por supuesto que no. Misma respuesta, pero dos actitudes muy diferentes. Basterra fue incluso advertido por su tono desafiante. Su prioridad era encontrar a la niña. ¿Usted cuál cree que podría ser? ¿Y ahora mejor una partida de póker con los policías? Me parece tan absurda la pregunta. ¿Se puede practicar un mínimo de empatía? La defensa de los dos acusados insistió desde el primer minuto en la falta de pruebas concluyentes que los inculpen. Nosotros no tenemos que probar nada. Buscar al verdadero autor de los hechos. Los testimonios de testigos y peritos señalaron en una dirección. Los padres ocurrió así con la declaración de las profesoras de violín de Asunta. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. Con la del guardia civil que acompañó a Rosario en el registro de la casa de Teo. Hay una cuerda anaranjada. Entonces ella en ese momento quiere agacharse para coger la papelera. Con la de los médicos. ¿Al menos cuántas pastillas había tomado? Al menos 27. O con la de los forenses. Estaba gravemente intoxicada. Diez sesiones después, un cambio. El del fiscal ha pasado a señalar solo a la madre, como autora material, al padre como cómplice, igual de responsable. Cuando la asfixian, estaba en compañía de su madre. El que ha facilitado el instrumento, el arma, es tan asesino como el que aprieta el gatillo. Ambos renunciaron a hablar en el alegato final. No quiere. ¿Tiene derecho a última palabra? Nada que decir. La palabra pasó al jurado popular que tras cuatro jornadas deliberando, ya tiene veredicto. Ambos son culpables.